¿Por qué diseñamos la clínica Jordi Mir en el número 87 de Paseo de Gracia? Bueno, por varias razones, pero la más importante es porque está enfrente de la Pedrera. Está aquí a la altura de la calle Provenza y enfrente del edificio de la Pedrera, que para mi gusto es mi edificio preferido de Barcelona. Es el edificio de Antonio Gaudí, es una muestra del modernismo catalán puesta en el centro de la ciudad y que los barceloneses cuando paseamos el Paseo de Gracia siempre procuramos llegar a esta altura para verla. Es un edificio precioso. Pero no solo eso, sino que es la zona de máximo glamour. Es una zona muy agradable. Tenemos tiendas como Prada, como Cartier, como Versace aquí al lado de la clínica, Jimmy Choo, Dolce & Gabbana, Zeña... Y además estamos encima de mi tienda preferida para la mujer. Bajo mi punto de vista, la marca que mejor viste a la mujer es Carolina Herrera. ¿Y sabéis por qué? Porque tiene una caída y un corte que pequeñas imperfecciones que puede tener el cuerpo de la mujer, Carolina Herrera las corrige. Y yo pienso que si tú entras y un Carolina Herrera no te queda bien, puedes subir a la sexta planta y nosotros lo arreglamos. Muchas gracias. Feliz día.